En el marco de la conmemoración de la marimba, Totovisión Imagen de Totonicapán realizó un homenaje a la marimba, con el apoyo de entidades y la participación de la marimba Murmullos de mi tierra, evento donde se apreciaron los ritmos musicales a través del instrumento autóctono. Respecto a esta actividad, muchas gracias, en Totonicapán nos gusta la marimba, la bailamos y la oímos, y desde luego pues agradecer la colaboración de la Casa de la Cultura, la participación de los amigos de Murmullos de mi tierra, y pues el apoyo de Copeliber, RL y Sonidisco. Realizamos la actividad con el propósito de que no pase desapercibida este día, este día de la marimba, y gracias a las personas e instituciones que le mencioné, pues se llevó a cabo. Estamos comprometidos como medio de comunicación social, con la imagen de Totonicapán, Murmullos de mi tierra, la marimba, es la imagen de Totonicapán, y desde luego siempre estaremos para apoyar. A los jóvenes, decirles que en Totonicapán hay mucho talento, que así como escuchamos música extranjera, también nos preocupemos por la música nuestra, la marimba. Integrantes de la marimba Murmullos de mi tierra, nos comparten sobre la importancia de apreciar el instrumento como símbolo nacional. Muy buenas noches, mi nombre es Oliver Tach, actualmente soy el director musical de la marimba de concierto Murmullos de mi tierra. Pues sin duda alguna es un gran privilegio poder ejecutar la marimba, ¿verdad? Y considero que como guatemaltecos que somos, debemos de dar ese realce al instrumento, que es el que nos identifica, ¿verdad? Como guatemaltecos. Pues considero que hoy en día, ¿verdad? Gracias a los diferentes programas, a los diferentes medios, redes sociales, a Totovision, han ayudado mucho y colaborado bastante para que este instrumento no pueda perderse, ¿verdad? Y las nuevas generaciones puedan ya conocer este instrumento. Así que es un gran orgullo, un gran privilegio más que todo poder ser partícipe de este instrumento. Mi nombre es José María Zikzul y soy parte del elenco artístico de la marimba de concierto Murmullos de mi tierra. Ejecuto las partes que sean necesarias de acuerdo a los ensayos que tengamos. Me gusta ejecutar la batería, la marimba, la guira. Me cocina la marimba. Es, pienso que es una gran responsabilidad poder dar un mensaje a toda la población. Felicitar a aquellos paisanos que escuchan la marimba, que la promueven y que la enaltecen. Tanto también a los medios televisivos y radiofónicos que hacen de la marimba realmente el instrumento nacional como un símbolo que identifica a los guatemaltecos. Entonces quisiera hacer una invitación a la juventud para que ellos puedan especialmente valorar lo que nuestros ancestros han dejado que es la marimba. Gracias. 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 Gracias.